¿Qué fue de Maru Dueñas? Una vida intensa y exitosa con una muerte trágica a los 50 años. No se pierdan las últimas semanas de lo que la vida me rogó allá en Brasil. Soy Maru Dueñas, su lema. Su nombre completo era María Eugenia Dueñas Vargas. Fue una actriz, directora y productora teatral. Nació el 3 de octubre de 1967 en la Ciudad de México. Durante sus años de preparatoria, Maru Dueñas estuvo en un taller de teatro y fue ahí donde se enamoró de esa profesión. Además, se animó a escribir y dirigir una obra musical. En ese entonces, ella misma hizo las pistas con los pocos recursos que tenía. Usó música de los Beatles y gracias a que las grabaciones estaban en estéreo, consiguió quitar el canal donde iban las voces y sobre la pista adaptó una letra que pudiera ir con su musical. Posteriormente entró a estudiar a la escuela de Andrés Soler. En 1986, ingresó al CEA de Televisa, donde compartió generación con actores como Sergio Basáñez, Juan Carlos Casasola, Alejandra Procuna y Germán Gutiérrez, entre otros. Aunque jamás dejó el teatro ni siquiera mientras estudiaba. Su debut profesional sobre las tablas se dio en el musical En busca de una familia feliz de 1986, mientras que en la pantalla chica tuvo su primera oportunidad en la telenovela Cenizas y Diamantes de 1990, junto a Ernesto Laguardia, Lola Merino y Sergio Bustamante. A esa primera historia le seguirían otras como Más allá del puente de 1993, junto a Katy Jurado, Angélica Aragón y Alfredo Adame. La casa en la playa del año 2000, protagonizada por Cintia Clitbo y Sergio Goyri. La fea más bella del 2006, con Jaime Camille y Angélica Vale. Alma de Hierro del 2008, al lado de Alejandro Camacho y Blanca Guerra, así como Lo que la vida me robó del 2013 y Tres veces Ana en el 2016, entre otras. También fue una actriz recurrente de los unitarios Mujer Casos de la Vida Real, La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, y de programas cómicos como La Cuchufleta de 1995, La Huereja y Algo Más en 1998, Diversión Desconocida de 1999, donde destacó por su participación junto a los Masca Brothers y Gloria Izaguirre, así como Parodiando del 2012. Además, en la pantalla chica, fungió como directora de diálogos en diversas telenovelas. Entre ellas, Lo que la vida me robó, Tres veces Ana y me declaro culpable. En tanto, como actriz de teatro, participó en Sherezada, A Corus Line, Cats, Las Bodas de Fígaro, Un Tipo con Suerte, La Isla del Tesoro, El Príncipe Feliz, La Leyenda del Beso, Nosotras que Nos Queremos Tanto, Gypsy, Expreso Astral y Adorables Enemigas, entre muchas más, donde compartió el escenario con figuras como Silvia Pinal, Marga López e Ignacio López Tarso en otra de sus facetas. Y debido a que la pasión de Maru por estar arriba del escenario se extendió fuera del mismo, tuvo entre sus sueños la administración de un teatro, por lo que cuando le dieron la oportunidad de manejar el teatro, Rodolfo Usigli, los fines de semana, aceptó de inmediato. Maru, es un honor para mí estar aquí apadrinándote y háblame de usted, por favor, a partir de hoy. Como directora teatral estuvo a cargo del montaje del musical Papacito Piernas Largas del 2017 y como productora y directora estuvo a cargo de la obra Al Amanecer y En Cara de Mujer. El 11 de noviembre del 2017, con tan solo 50 años, Maru Dueñas falleció en un accidente automovilístico a la altura del kilómetro 46 de la autopista México-Cuernavaca, cuando la camioneta en donde viajaba a la Ciudad de México impactó con otro vehículo. La actriz regresaba de haber grabado unas escenas en Cuernavaca de la telenovela Me Declaro Culpable, protagonizada por Mayrin Villanueva, Juan Soler y coprotagonizada por Irina Baeva y Juan Diego Covarrubias. En el accidente también perdió la vida el productor Claudio Reyes, hijo de la reconocida actriz y villana de las telenovelas María Rubio, quien viajaba con Maru, mientras que las otras personas que se encontraban con ellos en ese vehículo resultaron lesionadas. En ese entonces Maru, como actriz, estaba presentándose en la exitosa obra de teatro La Jaula de las Locas, donde daba vida a Mary Dindon, pero también fungía como directora residente. Sin embargo, como la actriz rusa Irina Baeva se había enfermado la semana anterior, se encontraba reponiendo sus escenas. Por lo cual, Maru le pidió permiso al productor teatral, Juan Torres, para ausentarse de la función del jueves, para quedarse a apoyar a su compañera y para no ir corriendo al teatro para realizar la función, pues quizá no iba a llegar a tiempo. Sin embargo, fue sorprendida por la muerte. Las funciones posteriores a su deceso fueron dedicadas a Maru, a manera de homenaje y por haber dado su vida a los escenarios. Vengan a ver La Jaula de las Locas, viernes, sábado y domingo en el Teatro Hidalgo. Los horarios los pueden checar en internet. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.